¡Vamos con las explicaciones de Courtois y Betón y del esperpento del Real Madrid! Es una derrota difícil, sobre todo, después del minuto 9 el partido se puso a la costa arriba metemos todo el gol, encontró golpes, muy buenos goles luego quizá el empate del Levante un poquito nos mete un poquito más abajo pero luego entramos en el segundo tema muy bien seguimos presionando arriba con mucha personalidad tuvimos una o dos ocasiones y luego el segundo gol es verdad, es un golpe bastante duro pero el equipo seguí, hicimos con el míster algunos cambios pero no pudimos empantar, es una derrota dolorosa obviamente pero vi un equipo con muy buena actitud, con muy buen carácter y además al final del partido en el vestuario he visto el equipo obviamente triste pero con un ánimo ya para seguir peleando hasta el final ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo después de ese Real Madrid 1-Levante 2 ahí teníais el análisis de Betón y de Thibaut Courtois de lo que ha sido el octavo partido que no gana el Real Madrid de 20 encuentros ha ganado 12, ha empatado 4 y ha perdido 4 un 40% de encuentros que no ha ganado el equipo de Zinedine Zidane y bueno pues unos números evidentemente incompatibles con pensar no ya en ganar sino en competir la liga ya el máximo puntaje al que aspira el Real Madrid sería de 94 puntos tengo dudas que incluso ganando todos los partidos que quedan el Real Madrid fuera a ser campeón es evidente que esta liga, bueno repito, no la vas a oler vas a acabarla del orden de 12, 10, 14 puntos del Atlético de Madrid una vergüenza sin paliativos es muy probable que la acabes por detrás del Barcelona y es posible que la acabes por detrás del Sevilla el Sevilla pues ya está a un punto tuyo en fin, es una vergüenza absoluta se mire por donde se mira la temporada del Real Madrid tiene que haber consecuencias a nivel de plantilla a nivel del club y a nivel de entrenador y es que al final lo que tienes que mirar es la renta con el quinto puesto que es el Villarreal son 6 puntos lo mismo que decía en el punto más bajo del Barcelona en esta temporada hombre, no veo ninguna posibilidad en la que el Real Madrid no vaya a entrar en la próxima edición de la Champions League así que por ahí no habrá ningún tipo de peligro quiero pensar pero vamos, que la liga no la vas a oler y bueno, pues al final es una cosa bochornosa evidentemente le han preguntado a Courtois a ver si todavía hay liga y esto es lo que ha dicho hay que luchar, la liga va hasta mayo no se juega en enero pero claro, obviamente ellos siguen ganando y están ahí arriba es lo que hay y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar reaccionar ahora en Huesca ganar y ganar en sus partidos y luego tienes que esperar ahora que tú ganas y los demás pierden eso es simple así es de fútbol yo sé que la gente que quiere al Madrid ha visto lo mismo decepcionado sí porque es normal no podemos perder un partido es doloroso para todos pero con la actitud yo creo que todos lo han visto que era un equipo que ha luchado hasta el final y ha querido enlazar con lo que decía Betoni porque hasta en dos o tres ocasiones durante las comparecencias que ha tenido después del partido ha hablado de garra ha hablado de coraje ha hablado de que en el vestuario los ha visto animados a los futbolistas yo de verdad que creo que el discurso de esta gente de Zidane, Betoni y todo este cuerpo técnico está completamente agotado que ellos tienen una gran parte que han sido víctimas de lo que has acabado de Mariano, Arribas, Vinicius, Odriozola el 40% de los futbolistas que han acabado jugando no valen para el Real Madrid a día de hoy o sea, tienen parte de víctima como digo, el cuerpo técnico pero tienen una gran culpa de una rotación kafkiana que han hecho de ir apartando cada vez a más futbolistas de que no les valía absolutamente nadie o sea, en eso también tienen que cargar con parte de la culpa y el discurso es que está absolutamente agotado o sea, al final si esto le ha parecido de verdad que ha habido orgullo que ha habido o sea, es que no hay nada no hay nada no hay ni fútbol no hay orgullo no hay nada o sea, yo en ese sentido pues bueno, no comparto para nada las palabras de Betoni tampoco es cuestión de cargar contra Betoni que el hombre pues bueno está tomando la iniciativa en las ruedas de prensa por la situación de Zidane pero vamos que yo el orgullo no lo he visto por ningún lado y ahora voy a hablar un poco la polémica porque así que ha habido y mucha voy a mojarme un poco ya que en el vídeo anterior no he comentado nada he leído ciertas cosas en Twitter que bueno quiero comentar pero primero os pongo a Courtois Buah, aquí es difícil yo creo que la primera jugada es interpretable yo creo que su interpretación del principio era María yo creo que no sé si es la correcta no, eso lo sabréis vosotros más que yo yo creo que lo intenta quitar no creo que derive queriendo al jugador y está Rafa también ahí cerca entonces sacar ahí una roja claro tiene ocasión de gol eso es de verdad entonces es interpretación él ha dicho a María el VAR le corrige para dar a la roja no se puede decir nada y luego el penalti pues no sé aquí fuera alguno editaba que estaba fuera otro a manera de chocas adentro no, la decisión arbitral es como siempre nos quedamos en la misma línea no vamos a opinar estáis vosotros para ver qué pasa y opinar entonces es una cosa que bueno ha pasado así el Levanta ganas dos a uno y la verdad es que bueno ese es el análisis de Courtois y como decía en algunas redes sociales pues he visto ciertos comentarios incluso de periodistas a mí de verdad que no veo por ningún lado el escándalo sinceramente que no lo veo por ningún lado la de Militao puede ser roja como ha sido lo de Vinicius el chico del Clerc del Levante tiene el pie pisando el área ya está en la interpretación hay otra jugada polémica que es la del penalti de Mendy o el posible penalti de Mendy en lo que acaba siendo el gol de Asensio para mí son el ejemplo de tres jugadas absolutamente fronterizas creo que si hubiera pitado falta o sea amarilla de Militao y penalti en lo de Vinicius hubiera habido un escándalo mundial de si robo del Real Madrid yo estaría diciendo exactamente lo mismo son jugadas que están en la frontera jugadas que se han terminado arbitrando así yo de verdad que no no lo tengo nada claro no me parece un escándalo lo de Militao es que si le expulsan así a un rival del Real Madrid estaríamos diciendo que es clarísima y me parece exactamente exactamente lo mismo al final León se iba bien se iba bien eso de que se iba a hacer a la izquierda a ver tampoco seamos gilipollas ni tratemos a la gente por gilipollas la de Vinicius llega como un toro desbocado y el pie del sechico está dentro del área porque está pisando la línea y la otra de Mendy pues es que es lo mismo o sea es que se puede interpretar como se ha interpretado como una lucha aunque le mete el codo en la nuca espalda o se podría haber interpretado como un penalti repito que no me parece que no me parece escandaloso que siempre lo he dicho siempre que hay un robo o siempre que hay algo exagerado hay que denunciarlo por más que el partido haya sido ridículo en la temporada es perpéntica pero hoy de verdad que no veo tres jugadas muy al límite que dos han caído en contra del Real Madrid digamos o del lado contrario del Real Madrid y una ha caído a favor pero de verdad que escándalo y hay que ir a la Superliga ya y no sé qué por partidos como hoy yo creo que aquí hay conspiranoicos y aquí hay o sea todo lo que dijo Florentino en la asamblea es totalmente cierto aquí hay una prevaricación de imágenes aquí hay cosas muy turbias es evidente pero hablar de cosas turbias hoy de verdad que no lo veo por ningún lado pero bueno es mi opinión otra gente sí lo verá y lo respeto así que nada chicos hasta aquí este spin-off con lo que ha sido este Levante 1 Real Madrid de 2 os invito a dejar vuestro comentario a dejar también vuestro like y nada nos vemos en el siguiente vídeo